En ti que no deja que salgas de mi memoria Pero si estás tú y tú y tú Hacemos historia ¿Qué tú crees, amor? Me ve en el pecho una cosquillita Me ve en el pecho una cosquillita De esas quedan hasta frío Ahora me río, pero me dejaste mal herido El tiempo que se va, no vuelve, se va No partamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú Yo tan farto como yo contigo El tiempo que se va, no vuelve, se va No partamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú Yo tan farto como yo contigo Como yo contigo Aprovechar el momento que te he sabidado Porque un día te extraño Contigo es diferente, el tiempo no es hermano Por eso te estoy esperando Cuando se quiere no se pregunta dónde, cuándo Y cómo solo se responde El tiempo que se va, no regresa La vida es una sola princesa Esto es hasta mañana, baby Vuelva a él No pares de mover tu body Vuelva a él No le quitemos de paresa Vuelva a él La vida es una sola princesa El tiempo que se va, no vuelve, se va No partamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú Yo tan farto como yo contigo El tiempo que se va, no vuelve, se va No partamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú No partamos el tiempo que se va, no vuelve No partamos el tiempo que se va, no vuelve So can I kiss your lips one more time? Can I make it come one more time? I forget about it one more time, I want uno, dos, less, infinito On my mind, just kidding, mamacita On my mind, just kidding, I feel my passion, my pleasure, my love and my world Say, uno, dos, less, mamacita Tuve que aprender a tocar la guitarra, escribir un verso terzo por todo el universo Buscando se encuentra, siempre tenla en cuenta, se encuentra gente en contra, ignora y da la vuelta No tengas miedo, otro paso más, otro paso más Tira tu paso pa'l frente y otro pa' atrás Sin miedo, otro paso más, otro paso más Sin miedo tú y yo, ¿quién más? El tiempo que se va, no vuelve, se va No perdamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú, disfrutas tanto como yo contigo El tiempo que se va, no vuelve, se va, no perdamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú, disfrutas tanto como yo contigo Dime si tú, si tú, si tú, disfrutas tanto como yo contigo Dime si tú, si tú, si tú disfrutas tanto como yo contigo